Mi nombre es Víctor Monsalve, estamos ubicados aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, pues acá me dedico principalmente a la parte de ingeniería civil, especialmente pues al diseño estructural. El programa de Atazágenos, un amigo me dio pues la recomendación, me inscribí al programa, hice pues todo el proceso y ya luego pues de varios pasos llegué ya al programa y actualmente estoy desarrollando el curso. Bueno, el Atazágenos es como el manejo de datos a gran escala. Cómo encontrar, digamos, algoritmos que te permitan analizar los datos de una forma más rápida, tomar mejores decisiones y hacer unos análisis muy precisos para poder, digamos, hacer pronósticos, tomar decisiones, etc. Personalmente es bastante enriquecedor porque estamos con gente de diferentes disciplinas. Digamos, en el equipo mío estamos con geólogos, ingenieros químicos, psicólogos incluso. Y desde el punto de vista laboral lo puedo, digamos, aplicar para el tema de diseño de los edificios de manera más eficiente, toma de decisiones a partir de millones y millones de datos, de información que tenemos que procesar. Los invito a que se animen a inscribirse en este curso, es un curso demasiado, demasiado completo, es con profesores de la Universidad de Harvard, entonces digamos que es un curso al más alto nivel y que el gobierno nos está dando la oportunidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.